La víctima narra los detalles del hecho. Sí, los tipos, la policía hizo buen trabajo, están presos. ¿Son ellos? ¿Puedes identificar? Sí, claro que sí, porque el motor ya está aquí, en el que yo iba, que es el mismo. ¿Los dos son los menores? Esos mismos son. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Adiós, hay morirme, porque el hijo mío es el único muchacho que tengo. Por eso yo lo llevo a su puesta donde la goba lo procura. Porque con una base de esos muchachos, tengo que cuidarlos, todas las consecuencias que me les pueda pasar. ¿Cuándo fue que eso ocurrió? En la entrada de Minguita. Para NTN, tu noticiero regional, Jamie Francisco.